De las 7 de la noche, más el ritmo acabando de esclavadistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y que se haga de luz venga, prende el vino eso buenos días se encuentran todos los clavavistas los vamos a presentar ellos son Alejandro Balanzar Víctor Hugo Lorenzo Adrias Alarjón y el encargado desde los 35 metros Ernesto Cándida les escucho fuerte el aplauso para el equipo de clavavistas y comenzamos la exhibición en la parte de abajo tenemos a una niña una niña para que vean que también hay mujeres ¡Ahora el grito de las mujeres! y que se escuche fuerte el aplauso para Roselín Álvarez fuerte el aplauso ¡Ahora el grito de las mujeres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que se escuche fuerte el aplauso para Roselín Álvarez Y tenemos a otro pequeño, que se escuche fuerte el aplauso para Jaret Estrada. ¡Fuerte el aplauso! Que se escuche fuerte el aplauso para Jaret Estrada.